Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mandy Peroso y esto es Publicityando. Me encontré a este par de cadenas que no sé quién tiene la cadena más cortica. Los dos, los dos, los dos tenemos la cadena, yo voy a aceptar, los dos tenemos la cadena cortica, porque cuando yo también la jaloneo. Ya va, ya va, yo no puedo, no lo permite. La que él me tiene a mí es más corta que la que yo le tengo a él. ¿En serio? A ver. Sabemos, 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 no es de cadena, sabemos para dónde cada quien va a agarrar y sabemos que juntos vamos mejor. Me encanta, se hace más larga entonces la cuestión. Claro que sí. Mire, nos vienen con un stand comedy que cuando yo lo vi antes de pandemia, me encantó, o sea, él salí que, ¡ah! Pero de la risa. Sí, venimos este 12 de julio aquí en Maracaibo y creo que es el show más esperado para nosotros porque es nuestra tierra y necesitamos como que regalarle ese ratico de humor de nuestro restando comedy con la cadena cortica, que es una terapia de pareja. La terapia. Más bien, este, ese show que tuviste hace tiempo, era la primera participación de Emile, que fue una participación mínima y de ahí se ha ido, de ahí fue donde nació esta idea de hacer este show. Dijimos, mire, si te, y vamos adelante y ahí nació el show de con la cadena cortica. Tiene un escenario increíble como lo es el señor Shang, o sea, más cercano, más como y me gustó eso, una, una terapia de pareja. O sea, pueden venir emparejados de una vez. Claro que sí. Así es. Y lo que nos gusta de nuestro show es que podemos interactuar con las personas y que agarramos también tips. Aunque no crean, las parejas se identifican y expresan todo ese sentimiento que tienen retenido en ese momento. Y de ahí como que hay un feeling entre el público y nosotros y extendemos nuestro stand-up comedy. Miren, donde se han presentado, ¿han provocado alguna pareja, una pelea o una reconciliación? No, más bien yo creo que se pelean y después se reconcilian y piensan en tantas cosas. Como lo dijimos, es una terapia de pareja en todo lo que va, porque terapia de pareja para nosotros, porque cada vez nos conocemos más. Vamos conociéndonos y vamos conociéndonos en otra faceta, que es, bueno, en una tarima. Y una terapia de pareja para el público, porque también empieza a como que a revivir cosas que yo creo que todas las parejas vivimos. Qué bueno. Bueno, hagan la invitación. Me gustaría saber después de qué maracaibo, qué hacemos, para dónde vamos. Vamos a estar en el mes de agosto en Dallas, Houston, Austin y Orlando. En el mes de octubre vamos a estar por Europa, Madrid, Valencia y Barcelona. Y regresamos por acá para hacer Caracas, Valencia, Barquisimeto y Margarita. ¡Wow! Me traen llaveros de todas esas partes, oye. ¡Imane! ¡Imane! Me gusta más. Hagan la invitación entonces para que vengan, para que no se pierdan nada ese día. Bueno, señores, ya saben, ese viernes no se queden en su casa. Caballeros, no se van a poner a hacer parrilla porque les van a reclamar. Usted agarra, compra la entrada y va a salir más barato que venga para acá para señor Chan y va a disfrutar de un stand-up comedy junto a Mirle Marían y a Leo Colina con la cadena cortica. Así es, señores. Ya le escucharon, ¿ok? Yo soy Mandy Peroso y me quedo con ellos. A ver qué tan larga o tan corta es esta cadera.